¡Suscríbete al canal! He descubierto alguna cosilla que creo que puede ser muy interesante, he estado haciendo varios tests con el dragón en la última snapshot y la verdad es que he llegado a algunas conclusiones que estoy seguro que les van a sorprender. Por lo que nada, nos vamos a adentrar en el end y a ver que... a ver como os lo explico porque tiene un poco de complejidad, pero la verdad es que está muy chulo. Muy bien, pues voy a dar paso a enseñaros como prepararse un poco para farmear aliento de dragón, ¿vale? Para farmear aliento de dragón vamos a tener que tener un dragón vivo, por lo que no nos vale tenerlo muerto, como es obvio, ¿no? Entonces, tener un dragón vivo por ahí volando va a dar ciertos problemas. Pero tranquilos, que os voy a enseñar algunos truquillos que me sé para que en el farmeo de aliento de dragón os sea cómodo. Empezando por prepararse una zona donde acumular ítems. Entonces, vamos a hacer esto, así, picamos cuatro bloques y hacemos así y así, y hacemos así y así, ponemos estos baúles. Y ahora lo que hacemos es, picamos estos dos y empujamos. Ahí está. Y picamos estos dos y empujamos. Bueno, si se coloca mal, tranquilos. Si sois muy... Muy perfeccionistas, podéis volver a poner así hasta que se os quede bien. A mí, como me da igual, pues no tengo problema. ¿Qué ahora hacemos ahora? Ponemos esto así, ponemos esto así y pues volvemos a hacer la misma jugada. Bien, ahí está, se coloca bien, de una forma bonita. Y aquí hacemos lo mismo de nuevo, por última vez. Bien, pues aquí tendríamos lo que va a ser nuestro sitio para acumular aliento de dragón y botellitas. ¿Por qué tenemos que acumular botellitas? Bueno, porque no sabemos aún cómo de caro va a ser respawner al dragón. Entonces, de momento, vamos a poner que solo queremos farmear aliento de dragón una vez. Bueno, pues usamos minecars con cofres porque el dragón puede destruir bloques, pero entidades no las destruye. Por lo que, aunque el dragón pase por aquí, estos minecars no se van a mover. ¿Qué haríamos ahora? Pues, en cualquier sitio, dejamos aquí nuestras cosas tiradas. Así. ¿Y qué haríamos ahora? Ahora, pues nos suicidamos e iríamos a por todos los recursos que necesitemos para quedar nosotros contentos y farmear todo el aliento de dragón que queramos. Así que ahora, cogeríamos más cristal y lo traeríamos de vuelta al sitio de almacenaje. Una vez hecho todos los viajes que necesitéis hacer, deberéis tener la misma cantidad de botellitas de cristal que de Dragon's Breath queréis. Por lo que yo, en este caso, quiero cuatro baúles de Dragon's Breath. Y ahora tendría que rellenarlos, cada stack de botellitas, con aliento de dragón. Bueno, pues vamos a dar paso a explicaros el truco que tengo para enseñaros para farmear rápidamente este ítem. Como podéis observar, aquí tengo una macro Area Effect Cloud, que es como se llama esta entidad de aquí. Se llama Area Effect Cloud. O sea, una nube de efecto de área, básicamente. Y como podéis observar, es tremendamente grande. Esto se debe a que hay dos formas de obtener esta nube de efecto. Una es con el aliento del dragón cuando se posa aquí. Y otra es mediante una bola que lanza a veces, que es esta de aquí. Entonces, os voy a explicar un poco cómo funcionan estas bolas que acaba de lanzar. Aquí lanza otra. Como podéis observar, el tamaño ahora es bastante pequeño y relativamente normal. Mientras que aquí tenemos otras dos que también han sido lanzadas por el Ender Dragon. Bueno, estas bolas, cuanto más tiempo pasa, más grande se hace la zona. Por lo que vamos a ver aquí que de esta zona conseguimos, pues, no sé, habrán sido seis botellitas. Mientras que de esta zona, vamos a ver cuántas conseguimos. Pues, no sé si habrán sido demasiadas más. Podéis ver por aquí. Ahí está, hemos quitado esta zona. Aquí también. Nosotros no vamos a usar esta técnica porque es bastante lenta. Sabéis que conseguimos bastante. Está bien para quitarte la zona. Esta zona de aquí, que no te moleste. Pero nosotros vamos a usar otra cosilla. Entonces, como podéis observar, tenemos aquí al dragón haciendo de las suyas. Es muy importante que tengáis una zona lo más lisa posible, como en la que estoy ahora mismo. De esta forma, os va a ser más sencillo hacer el truco que os voy a enseñar ahora mismo. Fijaros que yo acabo de generar aquí un montonazo de aliento de dragón. Nosotros vamos a conseguir, vamos a coger unas pocas botellitas de cristal y vamos a hacer el truco. Entonces, lo importante es darle clic rápidamente y ahí vais a ver que hay un puntito. Tenéis que darle. Una vez dado a este punto, vais a hacer que crezca un montonazo la hitbox. Y vais a conseguir el siguiente resultado. Rápidamente le dais clic, le dais clic ahí justo en el centro. Ahí. Y ahora vais a empezar. Entonces, vais a ver que vamos a hacer una macrozona. Bueno, tal vez no se haya visto lo suficientemente bien. Vamos a esperar a que el dragón vuelva a su posición. Mientras que el dragón va sobrevolando, lo que debéis hacer para ahorrar tiempo es, si habéis conseguido un stack, pues lo dejáis y lo reponéis con una botellita de cristal. Se va a hacer un poco tedioso. O sea, a lo mejor os pasáis 20 minutos farmeando o algo así. Pero dejadme que os vuelva a enseñar el truco para que realmente aprendáis a hacerlo y veáis lo interesante que podéis llegar a ser. Yo, realmente, de estas bolitas, yo no me interesan demasiado. A mí me interesa que el dragón se pose en el centro. Muy bien. Volvemos a hacer el truquillo rápidamente. Ahí está. Le damos lo más rápido que podamos. Le damos súper rápido. Así, así. Vale, como veis hemos creado una zona tremenda. Vamos a ver si lo vuelve a hacer. Ahí está. Le damos rápidamente click. Le damos rápidamente, le damos rápidamente. Nos vamos echando hacia atrás. Lo más rápido que podamos es el click. Ahí está, ahí está. Vamos a recibir daño, pero no pasa nada. Eso sí, importante que no moramos. Si lo vuelve a hacer, volvemos rápidamente. A ver si lo hace. Ahí está. Rápidamente click de nuevo. Ahí en el centro. Y nos vamos echando hacia atrás. Pues tenéis que cambiar de stack. Como veis, conseguimos el material muy rápidamente. Entonces es importante que nos echemos hacia atrás. El radio que hacemos es enorme, como podéis observar. Y en... ¿Qué ha hecho? ¿Dos salientos? Creo que ha hecho dos. ¿Cuánto hemos conseguido en dos? Pues hemos conseguido un stack y... Y dos stacks y un cuarto. O sea, realmente rápido. Y la verdad es que se ha quedado poco tiempo. Porque muchas veces se queda más tiempo en el centro. Ha sido una pena. Es muy importante que tengáis en mente que os pueden matar. Pero tenéis que tener en cuenta una cosa. Que no estamos aquí para matar al dragón. Y los materiales... Lo único que podemos perder valioso es esto. Entonces, que no os importe que el dragón os mate. Que no os moleste. Simplemente vosotros tenéis que dejar vuestro punto de respawn al lado del stronghold. O al lado del portal mismo. Y... Y dejar allí los recursos que necesitéis. Entonces, como podéis observar. Aquí vuelve otra vez. Vamos rápidamente al sitio donde haga esto. La pena es cuando lo hace... ¡Ay! Que molestos son los endermans. La pena es cuando lo hace en un sitio donde no podemos... Eh... Darle click cómodamente. Como puede ser en otra altura. Vale. A ver si lo hace en otra posición. No. Por culpa de que no me he movido. Vale. Como veis, a veces... Es bastante molesto. Y no... No es cómodo. Vamos a ver si se mueve hacia un lateral. Ahí, 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 ahí. Fijaros ahora. Ahora lo vamos a hacer bien. Vale. Ahí está. Rápidamente. Le damos click lo más rápido podamos. Madre mía. Es enorme. ¡Wow! Me he quedado tiritando de lo grande que lo he hecho en la zona. No podía ni huir. Hay que estar todo el rato cerca del dragón. Entonces, hay que pillarle el truco. Como... Nosotros lo que queremos es farmear suficiente Dragon's Breath. Como para no volver a farmearlo jamás en la vida. Pues queremos tener al menos más de un baúl lleno de aliento de dragón. Pues... Nada. Eh... La verdad es que me gusta mucho este truco. Porque se farmea súper rápido. Es súper... Es súper chulo. A mí me gusta mucho. Es importante, insisto, que tengáis una zona... Una zona... Eh... Homogénea. Para que no os moleste. El... El hecho de que lo hagan más abajo. Como puede ser justo en esta zona. Yo recomiendo esto llenarlo de bloques. Vale. Como podéis ver... Ay. Se me ha tirado hacia adelante. Algo así sería lo... Lo idóneo. Vale. Ahí está. Y bueno, pues... Podríamos ahora farmearlo así. Y mucho cuidado con que... No nos demos a nosotros mismos. Porque... Es bastante peligroso. Entonces hay que estar un poco pendientes. Si lleváis protección... El encantamiento de protección... Os puede... Os puede ayudar a farmear esto. Porque como... Como la protección... Sí que te protege de la magia. Y... Y esto no te quita... Durabilidad. Pues cualquier drop de un mob... Que tengáis. Por ejemplo, un peto de oro... De protección 3. Unas perneras de cota de mallas... De protección 4. Y unos... Eh... Yo qué sé. Y dos partes de protección 3 de... De cuero... Os vale perfectamente. Porque... Hombre... Tenéis que tener cuidado con el dragón... Y con los endermans. Pero vosotros vais a recibir mucho daño... De la magia. Entonces ir con mucha protección... Es muy útil. Por lo que... Nada. Espero que... Os haya gustado mucho... Esta técnica... Avanzada. Para farmear... Ariento de dragón. Insisto. Hay que tener cuidado con los endermans. Porque... Están muy locos. No me gusta nada... Como está hecho ahora mismo... El tema de los endermans. Están... Muy... Descontrolados. Y pues puede ocurrir esto. Ya me he puesto protección 4. Para demostraros que realmente... Apenas me quita nada esto. Como podéis ver por aquí. Ahí está. Me quita... Me quita poquito. Por lo... Por lo más general. Y... Vamos a comer. Estamos en dificultad... Eh... Difícil. Por lo que... Sin armadura esto me quitaría mucho más. Fijaros. Sí. Me quita un mollón. O sea... Me quita dos corazones y medio. O tres. Es mucho. Por lo que... Nada. Estoy aquí porque... He descubierto una cosilla más. Que creo que os puede ser muy útil. Si hacemos una... Estructura similar a esta. Como podéis observar. Básicamente... Teñido donde está el... El portal de salida del end. Pues lo bajamos un par de bloques. Y hacemos una circunferencia de radio 5. Fijaros. 1, 2, 3, 4, 5. Pues de esta forma... Vais a poder... Hacer este truco de una forma muchísimo mejor. O sea... Es una versión mejorada. Es innecesario. Vale. No es completamente necesario hacer esto. Pero creo que... Os va a gustar bastante el... El resultado. Por lo que vamos a esperar un momento... A que venga el... El dragoncito. Vale. Vamos a esperar a... Que venga. Y cuando venga voy a hacer un... Una prueba... De cuánto dragon breath consigo. Bueno. Vamos a quitarnos esto de aquí. Porque me está molestando. Es lo que os digo. Y recomiendo. Ir quitándoos el dragon breath. Que os vaya lanzando con las bolas. Pues cuando os esté molestando. Pero yo lo que quiero hacer ahora mismo es... Hacer un test. Con esta estructura. Y que veáis cuánto dragon breath consigo. Por cada... Aliento que me... Echa. Por lo que nada chicos. Espera un momentito. Y ya nos vemos. En cuanto venga aquí. Y se pose en el centro. Muy bien. Pues ahora va a hacer el ataque. Y como veis nos va a generar... Esta entidad. Arriba. Y fijaros. Que rápidamente consigo un montonazo. Un montonazo. Un montonazo. De... Del dragon breath. Entonces. Lo bueno de esta estrategia. Es que tú te quedas debajo del... Del aliento del dragón. Y puedes spamear el click. Lo más rápido que puedas. Para conseguir un mogollón de... De dragon breath. Entonces es la caña. Estoy consiguiendo más de un stack. Por cada vez que... Que me lo lanzan. Lo cual es fantástico. Vamos a ver. Madre mía. Madre mía. O sea. Fijaros hasta donde está llegando... El aliento del dragón. Es una barbaridad. Vale. Vamos a seguir. Vamos a darle caña. Esto es una demostración... De... De cuánto vamos a conseguir... Con esta estrategia que os estoy enseñando en este tutorial. Vale. Más o menos habré puesto un cronómetro... Para saber exactamente cuántos segundos han sido. Vale. Pues hemos conseguido... Nada más y nada menos... Que cuatro stacks de... De dragon's breath. En tan solo tres... Eh... Lanzamientos de... Del... Bueno. No sé si han sido tres... O cuatro lanzamientos de... De aliento. Ahora han sido cuatro. Entonces la verdad es que está muy bien. Porque normalmente conseguimos muchísimo menos. Y... Y así pues lo conseguimos súper rápido. Se hace... Se hace bastante bien. Es cómodo. Entonces esta técnica de estar... Un par de bloques debajo de donde te lanza el... El aliento. Pues está magnífico. O sea. Es fantástico. Tabulástico. Y nada chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este... Tutorial. Espero que os haya molado esta técnica para conseguir un montonazo de... De aliento de dragón. Y nada. Espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. Fijaros en lo grande que se hace... Esta... Masa de... De nube aquí. O sea. Es que es tremendamente grande. Espero que os haya gustado mucho este truquillo chicos. Y es importante que estéis cerca del dragón. Para que no os lance el aliento de dragón. Aquí. Hay que estar más o menos en una posición como esta de aquí. Es un slime saltando. Está feliz porque has dejado un like. Es un slime saltando. Con su familia de mini slimes. Están todos saltarines. Están todos saltarines. Porque has dejado un subscribe.